Hay que crear un mundo mejor a través del emprendimiento, educación y la misión de las hermanas Carvajalinos. Son tres soñadoras, tres emprendedoras con más de 15 años de experiencia en el mundo de los negocios y precisamente hoy nuestra reportera Milena Muñoz nos cuenta algunos detalles sobre las empresas que han creado. Las hermanas Carvajalino comenzaron la carrera de emprendimiento a muy corta edad con la venta de chocolates. Esa fue su primera empresa, Chococar. Luego Karen, Daniela y Stephanie se dedicaron a capacitar personas y dictar conferencias sobre emprendimiento en Colombia y otros países de Sudamérica. En 2009 a la edad de 13, 14 y 15 años publicaron su primer libro, Padres y Coaches, una guía para que los padres formen emprendedores y los ayuden a desarrollar sus habilidades y maximizar su potencial. Cuentan con dos libros lanzados, uno que tiene dos ediciones y el otro que va dedicado a los padres. Editados en Dreams Publisher, otro de sus emprendimientos, editorial enfocada en publicar temas de motivación, éxito y formación empresarial. Quality Line, empresa de training y coaching de las hermanas Carvajalino, que se dedica a despertar el espíritu emprendedor en niños y jóvenes, a motivar e inspirar a educadores y a incrementar la productividad en empresas públicas y privadas a través de su más importante activo. Su gente. Ellas también forman parte del Cartagena International School, escuela que educa a líderes y empresarios en Colombia. Las hermanas Carvajalino son empresarias visionarias, creadoras y dueñas del primer laboratorio de galletas en el mundo, resaltado como una de las 10 empresas de mayor potencial en 2016. Su ingreso al mundo virtual fue a través de The VisNation, una plataforma digital que se enfoca en enseñarle a la gente habilidades productivas, emprendimiento y educación financiera. Un conjunto de empresas lideradas por tres jóvenes mujeres colombianas. Así, las hermanas Carvajalino están transformando globalmente el concepto de educación en negocios y emprendimiento.